¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Ay, mierda! ¡Jajaja! ¿Qué haces tú pinchando? ¿Qué los pinchas por si acaso están vivos todavía? ¿Sabéis que íbamos en el avión, no? Secuestraron a nuestro hijo ¿Pero qué es? ¿Un hijo de todos o un hijo cada uno? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Shh! ¡Calla! ¡Calla! ¡Están aquí! ¡Oye! ¡Hay cañeros! ¡Oye! ¡Están a punto! ¡Ahhh! ¿Qué está ahí? ¡Toma! ¡Uy! ¡Mira! ¡Lo ha atravesado, tío! ¡Baja! 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 ¡Uhhh! ¡Hotia! ¡Arriba! ¡Tabe! ¡Sube! ¡Sube! ¡Baja! Yo tengo 38 trapos, eh! ¿Qué cojones es esto? A ver, yo tengo... 35 nada más Yo tengo... 190 ¿Qué? ¿Como que ciento... 190? He ido cogiendo un montón Madre mía Yo soy un farmer, tío Sí, sí, has farmeado mucho Bien, aquí las trampas de conejos Vámonos por aquí ¿Qué haces tú pinchando? ¿Qué los pinchas? ¿Por si acaso están vivos todavía? No, por si caiga Tiran cosas, tío Mira, maletas, tío ¡Eh! ¡Mira una lámpara! Ey, ey! Aquí hay algo... Aquí hay algo en el cuerpo este Que sale un ojo ¡Eh! Me ha dado un... Me ha dado una... Un papel con una... ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Un mapa, tío! ¿Qué es esto? Te marca... Te marca el... El punto, la chincheta ¿No ves a...? Sí Cuando inspecciones esta cueva Se irá marcando, supongo Ay, qué chulo lo han hecho, tío Y el problema de esto es que cada vez que coges algo Le tienes que volver a meter un trapo nuevo a la antorcha, macho ¡Oh! Hay que pasar agachado, ¿eh? Y hay algo más, tiene algo más en la mano, ¿eh? Sí, una brújula o algo, no sé Sí, creo que es una brújula Continuamos Ay, es que yo ya pasé aquí dentro Sí, agachado En la próxima sala que entremos Hay caníbales Guau, cómo suena el agua, ¿eh? Sí Aquí, 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 aquí Aquí hay uno Ahí hay uno, ¿lo veis? Cabrón Dale, dale Que no se ha enterado de que hemos llegado ¡Vale! Lo quemo, lo quemo Lo quemo Lo quemé Solo con acercarse se quema, tío Guau, me he quedado temblando de vida ¿Medicina? Sí, sí, sí Solo tengo tres, por eso ¿Cómo que solo tienes tres? Pero sí Medicinas no tengo muchas Guau Yo tengo seis Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Creo que no sé Ahora tengo dos porque gasté una Ahora tengo dos No se pueden dar, ¿eh? Creo, ¿eh? No, 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 no se puede, no se puede No, por aquí, por aquí No, estaba mirando esta lámpara Mira, ¿y eso? Mira un billete ¿Cuál? Sí, sí, es una puerta Muy bien Tenías la llave Así me gusta No sé, yo he roto por romper, ¿eh? No sabía que... Aquí hay cosas de la historia, ¿eh? Una revista Ah, mira, vale Una cuerda Una cuerda Una foto Que no veo El barco Vale La foto no me la dejó Son pistas esto, ¿eh? ¿Y por qué todos los tíos aparecen así? Me cago en... Eh, ponte un palo Que me has dado El hacha había quitado el pelo Me has dado Es verdad que tienes poca vida No fue Willy Fui yo ¿Sabéis que íbamos en el avión, no? Si Secuestraron a nuestro hijo Ah ¿Pero qué es? ¿Un hijo de todos? ¿O un hijo cada uno? Jejeje Habla que de dinero hay aquí en el suelo, tío Está petao ¿Dónde? Yo no veo dinero, cabrón Aquí, donde las piedras Hay dinero Bueno, seguimos hacia adelante Pues yo sí veo dinero, ¿eh? Yo veo piedras, tío ¿Para qué sirven los billetes? No se pueden craftear, eh Para algo servirá, digo yo ¿Qué pone? ¡Ah, para quemarlos! ¡Para meterlos en la hoguera! Ah, tipo hojas, ¿no? Sí A ver, ¿por cuál? ¿Por ahí o por aquí? Hostia, la silla del Willy del PC La silla gamer A ver Sí, y además igual, que le falta un brazo Joder Calla, calla Están aquí, oye, hay cañeros ahí Oye, están al fondo ¡Aquí viene! ¡Uh! ¡Ey! No hemos hecho coste el molotón No hemos hecho coste el molotón, tío Voy a hacer coste el molotón Muy bien, lleno Pero ¿para qué botar tu antorcha? ¡Oh, oye! A ver, que lo prendo Ah, mira, el coste sí que puedo prender Eh, dinamita Gastasteis toda la dinamita ¿La he hecho? ¡Ay, ay, ay, aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, salta! ¡Sepárate! ¡Tira! ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Corre! ¡Para aquí no! ¡Oh! ¡Para, güey! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Lo veo, lo veo! ¡Me cago en 10! ¡No lo quemo, tío! ¡No lo quemo, tío! ¡Oh! Antorcha, otra vez Oye Mirad cómo quedó este, tío Carbonizado ¿Con la antorcha, con fuego, metes o qué? ¿Se mete bien? Sí, lo que pasa es que se apaga luego la antorcha Vamos una vez Si no Espera, hombre, que estoy encendiendo la antorcha ¡Ey, mirad! Aquí hay un tío con una pierna doblada Y con una piedra en la barriga ¿Dónde estás, tío? Aquí Dios Este era un minero, ¿eh? A ver Sí, era un espedeólogo Que estaba espedeólogo ¡Oh! Aquí hay una piedra que lo ha chocado suelto ¡Ey, mira! Aquí hay brazos sueltos ¡Oh! ¡Oh! Eh, aquí hay un casco Sí, no se pueden coger Ya molaría, ¿eh? Sería chulo, claro Eh, cuerda ¡Hala, que de billetes! ¡Hala! ¡Para el fuego! ¡Eres un mil dólares! ¡Ah! Derecha o izquierda, ¿por aquí? Yo que sé, por aquí mismo Un momento, hierbas Voy a mirar el mapa que nos dieron al principio Aquí, en la bifurcación que había Para tirar para un lado y para otro Sí, estábamos para allá, ¿no? Sí No, era por allí, dentro No, 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 era por aquí No he visto yo nada, ¿eh? Ah, sí, era por aquí Aquí, aquí Aquí Perdona Uy, esto... Mala señal, ¿eh? Sí Yo ya tengo un montón ¿Qué íbamos a hacer aquí una hoguera? ¿A qué esto es una salida? ¿Qué os apostáis? Si te lo conoces, seguro No, lo digo por el palo con la calavera que había ahí atrás Sí, es una salida, creo Porque mira aquí Mira, mira, mira Claro, con la E ¡Hola! ¡Qué guay! Mira, y te veo salir Claro, yo te he visto entrar también Hasta aquí, te digo Y ahora puedo entrar, mira Vale Lo que vamos a hacer también es otra cosa Mira a ver si tiene Wi-Fi Busca Wi-Fi Lo que vamos a hacer también es esto Muy importante La hoguera y esto ¿A guardar aquí? También, sí Pues venga, a ver, a cortar No le gusta cortar Venga, va, que te ayudo Encima que te hacemos casas de las tuyas De esas chiquitillas que te gustan a ti, Willy Palos Palos Necesitamos piedras Árbol, va Oye, aquí ya se podían coger piedras Como en otros juegos Que las picas Tío A ver No tengo pico, eh No tiene pico este, ¿no? No Tienes el pico de diamante Tengo de madera Tengo el pico de madera Uy, una seta Venid, venid ¿Veis la seta? Cuidado, cuidado del árbol Estas rojas están muy ricas ¿A qué salen? Vale, solo apatan palos y piedras Ya está Guardando Me paso el día guardando Eh, ahora Ahora, hoguera Pequeñita, una hoguera pequeñita Una plumas Eh, ¿quién me dio, tío? Vale, hacen falta dos... ¿Qué ha sido? Qué putales que soy yo, oye Oye, yo también te he visto Como se han entrado Te moviste así, oye La hoguera ¿Dónde está la hoguera? Necesita... Eh, que no quiero palos No tengo hoja, yo Ya está Prendemos A ver, yo voy a meter El muslo de Hulk Que está verde ¿Y esa pierna? ¿Se puede comer o no? Eh, mira Willy Willy, mírame Toma Te doy una patada Toma patada Esa pierna verde Esa está a comer más Tiene más proteína Oye, ¿se podrán cortar árboles con la pierna? A ver ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de uñas tiene, tío! ¡Uh! A ver Lol, que te envenena la comida No la comáis, eh Estoy cortando un árbol con una pierna Corta o no Hombre, con las uñas que tiene Yo creo que más bien Como si fuera una sierra No, un hacha, eh Le voy a dar una patada A Willy en el culo Toma Están todos conmigo ahora Mirad, todos se los ha comido el cabrón Mirad ¡Joder, tío! Si me ha bajado la vida De comer, eh Te tenías que haber hecho El personaje gordo, tío Me gustaba A mí me gustaba más el personaje que tenía Willy En el vídeo que hicimos anterior Willy, te pego con el lagarto podrido, eh Hostia, pues eso envenena, eh ¿El lagarto? Envenena si está podrido Te da con el lagarto y te envenena Te salen luego granos por la cara Venga, ¿qué hacemos ya? Te pego un cabezazo Oye, no vale, que te estoy pegando Bueno, déjate, tontería Te pego el cabezazo de Zidane Toma, eh ¿Queréis un trago? Toma un trago Toma un trago Que yo no quiero flameada de Mou Toma Toma un trago No te quemas, no te quemas, eh No se quemas Oye, ¿qué hacemos ya? Ey, a ver Atención, eh Ven aquí ¡Hijo de p***, me ha quemado! ¡Me ha quemado! ¡Capullo! Ey, que es que va a ser Mira, mira, que se prende Se prende el árbol Battle Royale, eh Tío De conejo ahí Ah, está húmedo el árbol Seguimos adentro Ostras, que yo tenía que comer Y no he comido, tío Willy, ¿tienes más palos? Digo, más... Ya no tengo, ya Pues se lo comió todo este Tío, pues... Pues me voy a comer Oye Madre mía Por los que tienen hambre, tío ¿Queréis? Y se le escondió Tomás, anda Que pongo yo comida Que pongo yo comida No, en serio Que está ahí mi muslo de... Que pongo yo comida, coño Mira, tengo lagartos, tío No, de verdad De verdad Se comen, tío Tomás Ya está Contentos Eh ¿Quién me ha comido mi muslo? ¡Willy! No, yo comí el lagarto Sí, hombre Me has comido el muslo Y que estaba bueno Estaba bueno el muslo El muslo verde ese Willy, no me toques los colones Ay, mierda Puta, ay, que maricón Oye Oye, me quite media vida, tío Salí volando Casi todo Ey Que ha volado la casa Ha volado la casa el tío Pues yo no había guardado la partida Ahora tenemos que hacer otra, tío La voy a tomar Coca-Cola La madre que lo parió Oye, ahora en serio Vamos a... Menos menos que tengo aquí mi medicamento Y cabrón Aprovechar y coger los palos Oye, tengo una brújula, tío ¿Tú la tienes también? Sí, yo también la tengo Lo que... No sé qué sentido tiene Mira, tío Voy a usarla Hostia, que he tirado Mierda Ay Ya rompió algo ¿Cómo se hacía la bomba hierba? Circuitos Dinero Eh Alcohol Alcohol Reloj ¿Qué me ha tirado, cabrón? ¿Qué coño? Ha sido hierba, mía Qué hierba Mira cómo caen los árboles, tío Eh Willy, ¿quieres que te tire un explosivo? Sí, no Y vos no me botaste, ¿no? Qué cabrón Quieres que te tire y dices Cuidao, 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 cuidao ¡Lobo! Mira que de palos Ya tenemos palos Eh, pues eso Eso va bien para la leña, tío Ey Que tenemos un poblado aquí Pues vamos Si este es el de antes, ¿no? No, no, no Ey, ¿dónde está la casa? ¿Qué estábamos haciendo? Qué cabrón, yo persigue, mierda Ah, está aquí Uy, te lo tiro, eh Tíralo Morimos los dos Aparte que te comes toda la comida, mía Va, venga, vamos al poblado este que dice hierba Ahí hay un poblado Espera, primero vamos Ya, ahora solo hace falta palillos Falta una piedra Ya he puesto todos mis palos Tenía un montón Poned piedras No tenéis una piedra, no me jodáis, tío No Ya tengo una Venga, guardamos Ahora sí, eh A lo mejor está la katana en este pueblo, tío ¿Quién lo sabe? Vale ¿Quién me ha pegado? Puto Willy Ya lo sigo, ya lo sigo Eres un cabrón, Willy, de verdad, eh Oye, es la misma aldea, oye No, 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 no Shh, calla, calla Están aquí, oye, hay cañero ahí Ya están al fondo ¿Por qué viene? Uh ¿Qué está ahí? Toma Uy, mira No ha atravesado, tío Baja, baja, baja Uh Hostia Arriba, atravesado Sube, sube Anda Gracias, hierba Por seguirme el caviar A ver Socorro A ver ¡Suscríbete al canal!